¡Hola chicas! Buenas noches, soy yo Doña Gregoria, aquí haciendo los rituales para la Eclipse, para que estén todas preparaditas y no nos coja la Eclipse. Y no nos coja la Eclipse con las bragas puestas, como dice el otro. Bueno, el Eclipse este es precioso porque aparte de estar en el Eclipse, hay una luna, una luna completa, roja, que se llama la luna de los lobos ¿Entiendes? Que viene con la llegada de cuando los lobos aullaban. Vamos a ver, primeramente decir que con con la llegada de este Eclipse no va a venir ninguna catome. Vamos a ver, lo más que puede pasarle a las mujeres embarazadas es que como hay luna llena que puedan parir más rápido, ¿vale? No pasa nada, absolutamente pasa. Y este Eclipse no lo veremos hasta dentro de mucho tiempo más. Vamos a ver, por eso lo llaman el Eclipse de Luna, es un Eclipse de Luna. Y por supuesto va a venir de cosas, acompañados de cosas maravillosas. Vamos a ver, yo voy a hacer esta noche un ritual porque yo como un cae, el Eclipse cae el 21. Vamos a dar preparadito, yo lo voy a coger este cuenco el día 20, porque el Eclipse es el 21. El cuenco de barro que me gusta mucho porque el barro siempre simboliza la tierra, está hecho con cosas naturales, ¿vale? Y después necesitamos una velita blanda y otra azul, así tal cual lo ven, ¿vale? Ahora la vamos a colocar aquí y las vamos a encender dentro del coso, del cuenquito de barro. Yo siempre aconsejo barro, si tienen otro cuenco, pues otro cuenco que le vamos a hacer. Bueno, chicas, ya tenemos encendida a la izquierda la velita blanca y a la derecha la vela azul, o sea, las ponemos así y vemos esto, ¿vale? Esto se hará el día 20, ¿vale? Para que no nos alcance porque el Eclipse esto se puede dejar por que se acabe para que coja, para deshacernos de circunstancias negativas que no nos gustaban a nosotros, ¿vale? Esto lo podemos hacer dentro de casa porque la luna será tan maravillosa el día 21 que ya los movimientos se verán desde el 18, esa luna, esa preciosidad. Bueno, pues el día 20, el día 20, el día 20, el día 20, vamos a coger un papelito, un papelito así, blanco, un papelito así, blanco, ¿lo ven? Bueno, y aquí con un lápiz, porque la mina es natural, ¿lo ven? Es carbón, es natural, yo lo prefiero, vamos a poner, desecho, 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 la circunstancia, circunstancia, desagradable, que impiden, que impiden, que impiden, que por ejemplo, cuanto más no vuelva a mí, que otro desecho de circunstancias desagradables puede ser de trabajo, que impiden, que desecho las circunstancias desagradables, que impiden que yo encuentre trabajo, o que Manuelita se me acerque, exacto, desecho las circunstancias desagradables, que impiden que, por ejemplo, que yo no tenga dinero en mi casa, por ejemplo, desecho las circunstancias desagradables, que impiden que yo no venda eso, esa propiedad que tengo. Bueno, pues este papelito podemos poner todas las, hasta siete circunstancias desagradables, siete, no me vayan con más, siete, eso lo haríamos el día 20 por la mañana, ¿entiendes? Y vamos a quemar las circunstancias desagradables, así. Hay que tener mucho cuidadito, ¿eh? Siempre lo digo, lo dejamos aquí, que se queme, así, las circunstancias desagradables, el papel tiene que estar completamente quemado, porque vamos a desechar las circunstancias desagradables, que impiden que tú seas feliz en cualquier aspecto de tu vida. Bueno. Después dejamos, ¿lo ven? Se están quemando todos. A ver si la cámara se ve la ceniza. Sí, sí, se ve, sí. Muy bien. Después dejamos que acaben las dos velitas. Tengan cuidado con los niños, tengan cuidado con todo, ¿vale? Y todo lo que sobre, aquí, se mete en un saquito. Me da lo mismo el color. rojo, que es muy bueno, porque es la luna de sangre, blanco, menos negro, cualquier tipo de cestita. Cogemos todo lo que ha quedado aquí, lo levantamos con un cuchillo y lo metemos dentro de la cestita para que se cumpla, para desechar las circunstancias desagradables que nos impiden ser feliz bajo cualquier aspecto de nuestra vida, ¿vale? Esto va a ser el primer ritual para desecharnos de cosas malas, ¿entiendes? Que impide que seamos felices en el amor, en el trabajo, en no tener dinero, en enfermedades, en salud, de ese hecho, cualquier circunstancia que impida que yo sea saludable. Por ejemplo, hablando de salud, se puede pedir para mucha gente, yo de hecho, y esto se tiene que hacer el día 20 por la noche, ¿vale? 20 por la noche. Cuanto más noche, mejor, ¿vale? Porque así ya está preparado, porque ya les digo, desde el día 18 hasta el 21 vas a tener esa, esa, esa... ¡Dato malo! Ese influjo de esta luna que va creciendo hasta formarse el 21, ese eclipse maravilloso. Yo este ritual lo voy a hacer el día 20, ¿vale? El día 20 por la noche, por la noche, sobre las 11. Y lo hacemos en casa, ese no hace falta que esté fuera. Porque el influjo, aunque estemos dentro de nuestra casa, el influjo del eclipse va a estar desde el 20 hasta el 21, ¿vale? Y ya saben, después lo meten aquí, y hasta que no se cumplan los deseos, cuando se cumpla tu deseo, cogemos y todo lo que está dentro de la bolsita lo arrojamos a un sitio donde haya plantitas, naturaleza, cosas bellas, ¿vale? Este es el que voy a utilizar yo mañana. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo, mis niñas, y seguiremos más con el eso del eclipse de luna, ¿vale? Y nada, hasta el próximo vídeo, que Dios me lo bendiga a todos. Y perdonen, pero estoy un poco resfriada.